Oh, 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 tú dime quién más, tú dime cuál más, oh, 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 tú dime quién más Prende la compu y pone la música famosa por su bumbú Se mira en el espejo y qué dura mi nena, poniéndose bella pa' romper la discoteca Saca la cámara, pa' un par de fotos, la sube al Facebook y a toito vuelve loco En sus labios liclos, retoque del blush y me tira directo un call Me dice el hoy te quiero a ti, no quiero a otro, nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos, hoy te demuestro cómo lo hacemos a mi modo Y como dice Fido, mami, esa es la actitud, hoy te pongo a bailar al ritmo de Don y el Tabú Poca ropa, poca luz, poca tequila, whisky, lo que quieras tú Se me pone diabólico, no le aplico técnicas bajo efecto de alcohol y le doy trabajo pa' convertirlo en mi workaholic Al otro día nos vamos guillao de chopaholic, viviéndonos la movilla lo holy Tú me quemas, te trata así como te trato yo Tú me quemas, sabes cómo llevarte al descontrol Tú me quemas, te agarra así por la cintura, sabes que como yo no hay de como tú ninguna Tú me quemas, te mata así en el embolento Tú me quemas, te le va en el procedimiento Tú me quemas, no hay manera que buscar Conmigo se vive el momento Me saca la cámara, un par de fotos La sube al Facebook y ya toito vuelve loco En sus labios liclos, retoque del blush Y me tira directo un call Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy te demuestro cómo lo hacemos a mi modo Sé lo que tú, tú, tú tienes para mí, mí Pues vamos mami al mambo, que anoche sí que sí Me agarra por la camisa y me pega pa' la pared Me llena el labio y dice, pa' tú sabes cómo es Como dice Fido, mami, esa es la actitud Y te pongo a bailar al ritmo de Don y el Tabu Poca ropa, poca luz, boca, tequila, whisky, lo que quieras tú Ella es una dembowolic Fanática de reggaeton, desde el tiempo donde el grano Por eso le traje a Memo, el más buscado, tú sabes Tú dime qué más, te trata así como te trato yo Tú me quemas, sabes cómo llevarte el descontrol Tú me quemas, te agarra así por la sutura Sabes que como yo no hay dos como tú Tú dime qué más, te matas bien el embolento Tú me quemas, te le ven el procedimiento Tú me quemas, no hay más niña que buscar Conmigo se vive el momento Bebé, te presento al combo Master Chris, el científico High flow Por allá anda Varela Y aquel que tuve con los ojitos chiquititos Si ese Memo, the most wanted Dembowolic, para todas las adictas del dembow Tú dime quién más, el hoy Y ya tú sabes quién yo soy El nene del género Flyrex, se acerca el comienzo Y no digan que no es ti Dembowolic DJ Junior No digan que no es ti Tampouc El nene del género El borde El borde Sete Dote El borde Dite El borde